Cerca de 5.000 taxistas se han manifestado hoy en Madrid. El motivo, exigir a la comunidad y al Ayuntamiento de la capital la inmediata y efectiva regulación de las VTC, tal como les permite el Real Decreto Ley aprobado recientemente por el Gobierno. Que no se duerman las administraciones, que asuman ya las competencias que les han cedido el Ministerio de Fomento a través del RDL aprobado el pasado día 29, que la comunidad asuma sus competencias en materia de transportes y el Ayuntamiento en cuestiones de tráfico y temas medioambientales. La marcha ha arrancado en la Puerta del Sol ante la sede del Gobierno regional y ha culminado en la Plaza de Cibeles frente al Ayuntamiento. Al cierre del pasado mes de octubre sumaban 6.256 coches, lo que supone una media de un vehículo de este tipo por cada dos o tres taxis madrileños. Somos 12.000 coches a día de hoy trabajando en Madrid con la regulación nuestra y prácticamente la proporcionalidad, que debería de ser 1.30, está 1 a 2, o sea que es imposible trabajar. Los taxistas ya habían amenazado en ocasiones anteriores con colapsar Madrid, tal y como hicieron en el Paseo de la Castellana en julio, en caso de que Ayuntamiento y Comunidad no regulasen plataformas como Uber y Cabify. Hoy lo han hecho no dejando sus coches aparcados en una de las principales arterias de la capital, sino andando desde la sede de la comunidad hasta la del Ayuntamiento en Cibeles, lo que ha obligado a cortar el tráfico en la calle Alcalá.